Porque es mi hijo y yo lo quiero mucho. Y no voy a decir nada en contra de mi hijo, nunca. Yo siempre hago así, sonrío, y que todo el día sonrío. Patético que lleguen a ese nivel de bajeza, mis compañeros. No podemos jugar una política tan cochina. Tres caras de Gonzalo, alegría. Frases que no fueron promesas de campaña, sino parte de una estrategia para desacreditar la denuncia de su propio hijo de haberlo agredido sexualmente. Yo quiero dejar algo muy claro aquí. Es mi hijo y yo lo voy a defender siempre. Y no voy a dejar que me lo basuríen, y menos que digan que hemos tenido actividad sexual juntos. Es asqueroso. Parte de esta estrategia fue presentar una serie de chats, exponiendo el rostro de su hijo, quien se disculpaba con su padre por haber colocado la denuncia en su contra. Papá, perdón por haberme portado mal contigo. Sé que os no debí abandonar, ni a ti ni al abuelo Gema. Me siento triste en lo que os he hecho pasar. Pero este viernes llegó de España a Lima una carta notarial que desmentiría la mil y un versiones del candidato de Juntos por el Perú. En Pozuelo del Arcón, siendo las 15 horas 01 minutos del día 23 de septiembre de 2022, comparece, en calidad de denunciante, Gonzalo Alegría García, hijo de Gonzalo Ricardo y María Victoria. Hoy, Gonzalo Alegría, el hijo del candidato a Lima, da la cara y decide acusar a su padre de haber falsificado chats y haber utilizado su imagen sin consentimiento. El denunciante manifiesta que su padre, Gonzalo Alegría Varona, candidato a la Alcaldía de Lima, Perú, publicó en redes sociales de Facebook y en su página web unas capturas de supuestos mensajes del discente hacia su padre. El denunciante quiere dejar constancia que no escribió esos mensajes. Son totalmente falsos e inventados. Esta es la versión del hijo de Gonzalo Alegría ante el Ministerio del Interior de España, carta enviada a la Defensoría del Pueblo en Lima y que ya está en trámite para ayudar en las investigaciones de este espantoso caso. Son totalmente falsos e inventados. La versión de la supuesta víctima de Gonzalo Alegría que desbarataría la estrategia del candidato que se vende como la mejor opción para Lima, el candidato de la Alegría que terminó siendo una pesadilla. Gonzalo Alegría solo trató de negar la existencia de esta denuncia. Intentan hacer creer que es el documento de la denuncia en que él se quejaba porque yo le pedí abrir un local de campaña. Pero además fue desmentido por Laura Grados, la periodista quien publicó la acusación. Y salió a desmentir, a decir que eso no existía. Entonces nosotros hemos demostrado con documentación, solicita al Poder Judicial que le borre ese expediente judicial. Hay una dignidad en las personas y yo estoy libre, polvo y paja. Primero fueron los que tenemos 11 denuncias, después 15 denuncias. Todos esos documentos son falsos. Luego Alegría sostuvo que su hijo fue manipulado por Vox, el partido político español de extrema derecha. Mi hijo es simpatizante de Vox, que es la ultraderecha española. Yo le pedí a mi hijo que abriera un local de campaña, porque yo no lo podía hacer, porque en ese momento era funcionario en una municipalidad. Y él me aceptó. Y después, no se sabe por qué extraños motivos, mi hijo generó todo un problema de eso. Horas después, la culpa de la denuncia en la comisaría de Orrantia la tenía su ex esposa. Mi ex esposa generó un divorcio exprés y al final se dedica todo el tiempo a poner al niño en mi contra. Entonces, todo eso es malo, porque eso se llama alejamiento familiar. Cada vez que podía, derramaba lágrimas a nivel nacional para insistir en su inocencia. Yo quiero dejar algo muy claro aquí. Es mi hijo y yo lo voy a defender siempre. Y nos van a hacer mucho daño a los dos. Y la plata no sirve de nada en la vida cuando no hay dignidad. Hijo, tú tienes que tener dignidad. E ir por la vida con la frente muy en alto. Este revelador documento pintaría de cuerpo entero a Gonzalo Alegría. Un candidato para quien la mentira sería ancha y la verdad ajena. Usted mencionó que va a querellar a la periodista que ha publicado esto. ¿Va a continuar con esa querella? Sí, sin duda. No he tenido tiempo, porque he estado yendo a todos los medios a apaciguar y demostrar que no soy un monstruo ni nada parecido. Pero obviamente sí estamos preparando que nos vamos a reunir con un abogado particular, experto en el tema. Y deseo pedir la misma dignidad que Reste. Quiere decir, si Reste pide, por su honor, 32 millones, yo no voy a hacer menos. Y lo que sí hay es un compromiso. Lo que yo reciba de indemnización va a ir a las ollas comunes de la Municipalidad de Lima. Gracias.